Le decía a Jorge Becerra, en alguna oportunidad se perdieron puntos al final por un penal en contra, hoy se sumó un punto. Sí, la verdad que sí, lo estamos hablando con los chicos en el vestuario, por cómo se jugó hoy, creo que un punto valioso. Si bien de local tenemos que dejar los tres puntos en casa, haciendo hincapié cómo se vio el partido de hoy, la verdad que teniendo un poco más de situaciones tal vez, pero igual no se jugó bien, fue un partido feo, nada. La verdad que el empate estuvo bien. Tuviste una tarde relativamente tranquila. Sí, la verdad que estamos hablando de eso, excepto la del gol que fue una jugada que arranca más de mitad de cancha. Fue una jugada de otro partido me parece. Perdemos las marcas y bueno, fue más mérito, errores conceptuales nuestros que otra cosa. Y después mi labor fue mucho centro y nada más, no inquitaron mucho. El que vino a la cancha vio que venían a buscar un empate de ellos y bueno, se estaban llevando tres puntos que ni lo venían a buscar, se la pasaron haciendo tiempo y nada, al último por lo menos pudimos rescatar algo de casa. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? Estoy bien, tranquilo, bien, trabajando, gracias a Dios, por suerte. Había arrancado con algunas lesiones musculares y ahora bien, gracias a Dios, entrenando con el grupo toda la semana, aparte haciendo otro entrenamiento específico y nada, bien contento, la verdad que feliz del lugar que me toca defender.